La mañana del miércoles 25 de septiembre, la tensión se apoderó del set de América hoy cuando Marta Balcarcel, madre de Milet Fijeroeo, protagonizó un fuerte intercambio de palabras con Janet Barboza mediante una llamada telefónica. La polémica surgió luego de que la conductora afirmara que la modelo peruana ha recibido múltiples críticas en Argentina tras su participación en el reality Cantando 2024. El conflicto se desató cuando Janet Barboza mencionó los comentarios del periodista argentino Ángel Debrito, quien aseguró que Milet no está calificada para ser jurado de un programa de canto. Visiblemente molesta, la madre de Milet Fijeroeo no dudó en defender a su hija. La escuchamos, doña Martita, seguramente tiene algo que decirnos. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días, hermoso, ¿cómo está? Buenos días, Martita querida. Bueno, llamo de una forma pacífica, no me molesta absolutamente nada lo que está hablando la querida señora Janet. Bueno, no me interesan las opiniones de ella, sinceramente, en el sentido de molestia, ¿no? Porque todo lo que está hablando este señor es una persona que es la única en Argentina, es uno de los miles de opinantes que hay, de los miles de programas que hay, es uno. Aunque Janet Barbosa intentó tomar la palabra para explicar que hay diversos programas que han puesto en tela de juicio el desempeño de la modelo. La matriarca aseguró que la presentadora peruana estaba teniendo una actitud muy similar a la de Magaly Medina. Por esa razón, le recomendó guardarse sus comentarios. Lo que dice el periodista es de que él no le encuentra nada, que Milet Figueroa está perdida, que no tiene picardía, digamos que no tiene, pues que en Argentina no la conoce nadie, porque se le ha visto nerviosa a Milet y eso es cierto. ¿Tú crees que Milet se está yendo por el camino correcto o como madre habría que hacerle de pronto... Eso lo dicen, lo dices tú y lo dicen las personas que de repente no les cae simpática, pero que no tiene simpatía, que no tiene picardía, toda Argentina está feliz con ella. Pero Janet, me encantaría que no quieras igualarte tú a una persona que no es muy querida. No me compares, Martita, y creo que el amor de madre te está dejando... Martita, si me permites, creo que el amor de madre te está cegando y entiendo que muchas veces tú reaccionas como reaccionas. Por supuesto, me darías mucha pena en decir que sí... Déjame hablar, Martita, de mi vida. Y lo que he dicho es que sí, por supuesto... Pero Martita, a mí no me gustan las devoluciones de Milet. A mí se me hace aburrida las devoluciones de Milet. De una señora, esas expresiones... Perdóname, escúchame. Si me han llamado, me dejan hablar. Esas expresiones de una señora que está más perdida en pulga de... como pulga de puesta de perro, me parece que es vergonzosa. Me parece que es muy baja. Marita, Martita, entendemos que como madre te fastidia. Molesta por las críticas que la conductora hizo sobre su hija y su participación en el reality argentino cantando 2024. Valcardi le exigió que le pasaran el micrófono a Etel Pozo. Una vez Etel Pozo tomó la llamada, la madre de Milet Fijeroa continuó defendiendo ferozmente a su hija al tiempo que Janet Barbosa permanecía en silencio. Bien entendiendo que tu hija es una figura fórmica, tiene que estar expuesta a las críticas. Martita, querido. ¿Me pasas con Etel, por favor? Sí, Etel. ¿Me pasas con Etel, por favor? Tu tía. Martita, ¿cómo estás? Martita, primero... ¿Cómo estás, Etel? ¿Cómo estás? Muy bien, Martita. Pero tú, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.